¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación aquí en CNN Chile. Vamos a hablar sobre algo que parece doméstico y que es el desperdicio de alimentos, pero que tiene un gran impacto no solo a nivel local, no en sus casas, sino también a nivel mundial. Y es algo que puede ocurrir a lo largo de toda la cadena productiva. Muchas veces estamos acostumbrados solo a hablar esto desde lo doméstico. Bueno, justamente queremos conversar sobre este tema y para eso vamos a saludar a Kim Durand, él es fundador de TIF, una app que trabaja en Chile para evitar justamente que la comida se desperdicie. Así que muchísimas gracias por la conversación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Macarena. ¿Cómo estás tú? Muy bien. En primer lugar, ¿podemos definir qué es lo que es esto del desperdicio de los alimentos? Claro. El desperdicio de alimentos pasa a partir de la distribución, es decir, a partir de los supermercados, los restaurantes, panadería y hasta el hogar. Todo lo que viene antes a partir de la producción es lo que llamamos la pérdida. Esto representa más o menos un tercio, entre 30 y 40 por ciento de todo lo que se produce, termina tirándose en cualquier lugar, diría, de esta cadena de suministro del desperdicio de comida. Y entonces tiene un impacto obviamente social muy fuerte y ambiental aún más fuerte. Sería el tercer país del mundo el desperdicio de alimentos en términos de emisiones de CO2 si fuera un país. ¿Cuáles son las consecuencias del desperdicio de los alimentos en términos sociales y ambientales? A ver, en varios países, por ejemplo, CHIF nació en México, donde un tercio de la población vive en pobreza o vive por lo menos en situación de hambre. Si no tuviéramos estos 30, 35, 40 por ciento de comida que se van a la basura ahora, estamos hablando además de comida en buen estado, toda esta comida se podría usar para alimentar a estas personas que viven en situación de hambre. Entonces resolveríamos todo este tema social. A nivel ambiental, todo el CO2 que se emite desde la producción de estos alimentos hasta que se tiran a la basura y después el metano también que se emite al momento de tirarse, es algo que está generando un impacto ambiental fuerte a nivel del calentamiento global, que es uno de los temas mayores que hay que resolver ahora. Sí, Kim, y ahí quiero complementar porque el metano es uno de los gases de efecto invernadero que más cierto impacto genera, pero también es el que más fácilmente podríamos reducir. Y una de las fuentes justamente de las emisiones de metano es en los vertederos y a propósito de lo que estamos hablando. ¿Es la comida orgánica la que principalmente uno, me imagino, desperdicia? No quiero usar esa palabra, pero finalmente saca de su hogar por distintas razones, porque expiran, porque se descomponen, etcétera. Claro, sí, toda la comida perecedera, que es la en la que estamos tratando de trabajar ahora en chief, es la que se desperdicia más fácil porque en general no es necesariamente comida seca, es comida que tiene un tiempo de vida realmente limitado, es comida que fácilmente puede terminar dañándose en cualquier lugar o cualquier momento, y la cadena de suministro es un producto también que sí, en algunos casos, si no se respeta la cadena de frío se puede perder, etcétera. Esos son productos en general frágiles y ahí es donde encontramos la mayoría del desperdicio. Vamos a hablar también de cómo evitar este desperdicio de alimentos y también qué es lo que hacen ustedes con la app, pero quisiera saber si es que tú tienes conocimiento de cuál es el momento, en qué etapa donde más se desperdicien los alimentos, si es en la etapa inicial, si es en la distribución o es finalmente en las casas. Más o menos de lo que vemos, un tercio o un poco más del desperdicio pasa al momento de la producción, es decir, son muchos alimentos, especialmente frutas y verduras, por ejemplo, que se rechazan desde los supermercados porque no cumplen con los requisitos, por ejemplo, de estética o de tamaño que van a querer a sus clientes. Hay muchísimo del desperdicio y lo llamamos pérdida, de hecho, en esta etapa, pasa. Después es un poco entre el transporte de estos alimentos, la distribución desde los supermercados, restaurantes o panadería y el hogar donde se está distribuyendo la mayoría del desperdicio de alimentos que sigue, diría, en proporciones más o menos iguales. Ahora, pareciera ser que nos hemos acostumbrado a las frutas, y voy a hacer comillas, perfectas, que estén redonditas, que no tengan ciertas formas distintas, pero la naturaleza opera de otra manera. Y finalmente, esto es más una reflexión, pero algo nos pasó que nos acostumbramos a que las manzanas sean todas de un color homogéneo, de la misma forma, cuando la naturaleza no ha sido así, y eso ha permitido que mucho, lo decías tú por estética, sea comida de descarte, lo que es muy lamentable también. Y tú que estás metido en este mundo, ¿cuál es tu reflexión en torno a eso? Y luego ya queremos conocer lo que hacen en CHIF. Totalmente. Creo que hay mucho, y no es para ponerle la culpa al consumidor al final, pero realmente nosotros consumidores tenemos hábitos de consumo ahora que no son realistas, como lo dices tú. O sea, si vamos a comprar un plátano o un banano, vamos a querer que no tenga ninguna mancha, igual para la manzana, igual para la zanahoria, que se vea bonita, etc. Pero como dices tú, la naturaleza produce las cosas de manera diferente, y el hecho de que tengamos estos hábitos hace que los propios supermercados, las propias tiendas, van a rechazar los productos que no cumplen con estos requisitos, con estos hábitos que nosotros tenemos. Y esto se refleja en muchísimos alimentos perdidos a nivel de la producción. Entonces ahí creo que hay un trabajo fuerte que hacer de concientización del tema, de probablemente regulación también sobre el tema, y justo hacer de que la gente tenga esta capacidad de poder ver un poco este desperdicio que está pasando, que ahora es un poco escondido, está un poco escondido, pero que la gente debería poder ver para poder tomar acciones de manera un poco más fuerte. De todas maneras. Bueno, y cuéntanos un poco de la aplicación y esto que ustedes también buscan hacer de tener un impacto positivo trabajando con el desperdicio de los alimentos. ¿Y qué podemos hacer también nosotros, los consumidores? Claro. Pues CHIF es una aplicación de rescate de alimentos desde los supermercados, tiendas de alimentos, restaurantes, panaderías, que ahora opera en México y en Chile. ¿Cómo funciona? Funciona en un modelo que llamamos de paquetes sorpresa, armando paquetes de excedentes de comida dentro de una categoría y revendiéndolos con un descuento. Entonces, por ejemplo, un supermercado va a vender un paquete de frutas y verduras, una bolsa de frutas y verduras, una bolsa de lácteos, una bolsa de bollería. El usuario no va necesariamente, el usuario y la app de CHIF no va necesariamente a saber cuál es el contenido de esta bolsa, pero sabe que va a rescatar esta comida en buen estado y con un descuento de 50% o más. Y ahí aseguramos que toda esta comida que antes se hubiera tirado se está rescatando. Yo sé que finalmente lo que llega al consumidor final es sorpresa, por lo tanto no quiero develar esa sorpresa, pero me imagino que sí hay ciertas cosas que podemos contar para que la gente también se entusiasme y esto pueda cumplir las expectativas. Es una mezcla de, no sé si son solo productos animales, vegetales, cosas de bollería, que es lo que viene también en esta sorpresa, que finalmente es lo que llega a la mesa de las chilenas y chileno. Y la gente se está entusiasmando porque el 99% de todas las bolsas que tenemos disponibles para rescatar todos los días se venden. Entonces claramente hay mucho interés de este producto. Ahora mismo lo que sabe el usuario típico de CHIF es la categoría de productos que va a rescatar, es decir, que va a saber si es una bolsa de frutas y verduras, una bolsa de lácteos, una bolsa de chiambrería. No va a saber exactamente el detalle. Lo que vamos a buscar hacer es maximizar la variedad de los productos que vienen en estas bolsas y cumplir con la promesa de presión. Ya, perfecto. Tienes razón. También están los lácteos incluidos ahí porque tienen también una fecha de expiración. Por lo tanto, yo puedo elegir. Pero ¿cómo llego a esto? ¿Tengo que descargar la app en mi celular? ¿Hay un sistema de repartir? ¿Tengo que ir a buscarlo? ¿Cómo opera finalmente para la vida que vivimos todas las personas día a día? Claro. La aplicación es de descarga gratuita en todos los stores, en App Store o en Play Store. De ahí, una vez que nos registramos dentro de la app, podemos ver los negocios de comida que tenemos cerca de nosotros con comida para rescatar. Simplemente, nosotros llegamos a Chile de la mano de San Cosú. Entonces, tenemos muchas tiendas de Speed, de Santa Isabel o de Jumbo que tienen bolsas de siete categorías diferentes para rescatar. La calidad, obviamente, de San Cosú es muy alta y se refleja en las bolsas que se están entregando. Los productos se compran directamente por medio de la app y los usuarios de la app van directamente a la tienda a rescatar estas bolsas y en muchos casos a terminar su súper. Perfecto. Entonces, hay que descargar la app, inscribirse. Ustedes me contaban, empezaron en México. ¿Y cómo ha sido el crecimiento? También son una startup, me imagino, ¿no? Sí, somos una startup. Apenas tenemos cuatro años de existencia y hasta el momento tuvimos buena recepción. Obviamente, dos mercados muy diferentes, México y Chile, en términos de tamaño o en términos de, diría, de preparación para estos temas de sustentabilidad o de desperdicio de alimentos. Pero nada más en Chile, donde tenemos apenas diez meses de operación, estamos por cumplir dos millones de kilos de comida rescatada. Entonces, ahí es donde vemos el potencial que hay, es donde vemos la atractividad de este producto para los usuarios que tenemos y donde vemos también la conciencia y la concientización del tema que tienen los chilenos aquí en el mercado. Entonces, tenemos muchísimas ganas de seguir creciendo, expandiéndonos para rescatar cada vez más comida. De todas formas, bueno, finalmente ese es el móvil. Cuando hay un propósito detrás, donde ganamos todo, son, ¿cierto?, los emprendimientos y las iniciativas que bien vale poder difundir. Así que muchísimas gracias. Hay un trabajo bastante importante en torno al rescate de la alimentación, pero bien lo decía, también, mientras hay personas que descartan comida, hay todavía personas en situación de hambre y es una injusticia en el mundo que es muy complejo de entender y tolerar. Así que gracias, ánimo, con lo que sigue y por también hacerse cargo de esta problemática. Gracias, Macarena. Sí, vamos a seguir trabajando en esto. Hay mucho que hacer. Interesante también cómo aportar a esto del desperdicio de alimentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan junto a la compañía de nuestro canal. Ya nos encontramos en una próxima conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!